... ...desde el área de cultura del Ayuntamiento de Linares, haciendo de anfitrión a Ángel Solana y a Marcos Cruz, a los que les damos las gracias por promover ya en esta ocasión la quinta edición del festival del certamen de baile flamenco, la cabria, perdón. ¿Por qué digo esto? Porque en esta ocasión ya es la quinta edición y en todas y cada una de ellas el éxito ha estado garantizado. Con ellos colaboran el Ballet Español de Linares, donde participan bailaoras y bailarinas, ¿no? Bueno, ellos lo conocen evidentemente mucho mejor que yo. Yo solo les quiero desear, como todos los años, muchos éxitos, contribuyen a engrandecer nuestras ferias. Su actuación se desarrollará el 31 de agosto, a partir de las nueve de la noche, en nuestro Teatro Cervantes. Y allí, sin duda, pues el cante, las guitarras, las bailadoras y la danza, pues florecerán con plenitud y con esplendor, como siempre lo hacen. Para nosotros es motivo de orgullo y de satisfacción que ellos un año más quieran contribuir a mejorar todo el panorama cultural de nuestra ciudad, porque no solo trabajan o colaboran en los certámenes de Taranta o en las ferias, sino que a lo largo de todo el año ellos realizan diferentes festivales y actuaciones de toda índole, por lo que nos sentimos profundamente orgullosos tanto de ellos como su cuadro de baile, como todas y cada una de las actividades que hace, incluida su academia, que cada día va trasladándonos, nos va aportando mejores bailadores para esta ciudad. No es poco, ¿verdad? La danza es una disciplina importantísima que favorece la plenitud integral de las personas y contribuye a mejorar el arte y lo artístico. Por venir y para nosotros es un orgullo poder presentar el festival, que Ángela haya estado de acuerdo y por la labor para que el festival se presente de forma oficial este año aquí en el Ayuntamiento de Linares, puesto que forma parte de las actividades que son del Ayuntamiento. El hacer un festival anual en la misma localidad en la que tiene un público que asiduo normalmente a nuestros festivales no es fácil, es complicado, puesto que hay que cambiar totalmente de un año para otro todas las estrategias del festival, ya sea escénicamente, las coreografías, el vestuario, las luces, todos los palos del flamenco que se vayan a trabajar cada año para que no coincida nada con el año anterior, ni parezca que es el mismo festival de año anterior. Entonces, es complicado, no es como cuando tiene un festival estructurado, que dicho ya, hay muchos ayuntamientos que durante el año quieren el festival La Cabria, de hecho lo contratan fuera, pero se hace como festival flamenco, no se llama La Cabria, porque ese festival solamente se creó para Linares. ¿Por qué se creó o quisimos crearlo aquí en Linares? Pues porque es sobradamente conocido a nivel nacional y fuera de las fronteras el concurso tan importante que tenemos a nivel nacional de Taranta, en el cual la guitarra y el cante son los total protagonistas. Pero hay un palo, que en el flamenco son tres, que es guitarra, cante y baile, que es muy importante. Entonces, pues, quisimos dar lo que es en torno a lo que es, tanto en el festival como a la feria, que tuviese su propio festival de baile flamenco. ¿Por qué digo festival de baile flamenco? Porque bailar flamenco no es poner un CD y bailar, eso no es flamenco. Es tener cantadores, músicos profesionales detrás, guitarristas, tocar diferentes palos del flamenco, porque para hacer un palo del flamenco cada palo está estructurado de una manera diferente. Hay que saber trabajarlo, desmenuzarlo y hacerlo. ¿Por qué? Pues porque viene muchísima gente, no solo de Linares, a este festival. Se ha hecho ya ha sido tanto gente de peña flamenca, de academia, que son foráneas a Linares, y que vienen a este festival, bien o para captar ideas, pues porque les gusta. Y ha incluso más conocido el festival fuera de Linares que en Linares. De hecho, ayer una red social que anuncia festivales internacionales de flamenco ya lo incluyó dentro de su programación y lo anunció. Cosa que, bueno, nos alegra muchísimo. Este año, pues este año, aparte de todos los músicos, siempre dejar claro que los músicos que nos acompañan siempre detrás, son todos, todos profesionales. Pues al cante tendremos, y siempre son gente de Linares. Yo quiero que siempre sea gente de Linares y que en el festival trabaje gente de Linares. Alba Marto, Juana Carmona, la guitarra de Pedro Montesino. Tenemos por el segundo año también incorporado violín, que el año pasado gustó muchísimo y te da una musicalidad en el escenario y es Daniel Román. Y este año incorporamos algo novedoso, porque vamos a darle al festival un toque un poquito más coplero. Elena María Cejudo, que ya es profesora de piano del Conservatorio de nuestra ciudad, iba a estar al piano también. Cosa que llevábamos dos o tres años queriendo tener un piano en el escenario y hacer piezas que el piano fuera también protagonista. Y a la percusión, como todos los años, pues Antonio Molina, el Chiri. Y como bien ha dicho Ángela, el ballet español de Linares, que el ballet español de Linares lo forma ocho bailaoras seleccionadas. Todas son profesionales, todas son tituladas. No son alumnas de ninguna academia, son ya profesionales que llevan en las tablas muchos años y algunas con titulaciones terminadas desde hace 18 y 20 años, con una solera, con un rodaje. Y, bueno, es lo que yo os puedo decir, que es una cosa que se hace muy meticulosamente. Se trabaja mucho durante todo el año para que el Festival de la Cabria, pues cada año tome más repercusión. Y agradecer, pues, que este año, por quinta vez, el festival se pueda hacer. Se hizo con idea de hacerlo todos los años, que tuviese una continuidad, puesto que cuando tiene un público, de hecho, la entrada anticipada se ha puesto hace una semana y media y el patio de butacas está prácticamente ya agotado. O sea, no da tiempo a ponerla en taquilla. Eso para mí es buena señal. Entonces, en vista de que hace poquito estuvo peligrando el festival para que no se pudiese hacer, pues yo le agradezco muchísimo a Ángela que haya apostado por este festival, que yo pienso que no debería de desaparecer, sino todo lo contrario, que cada año, pues, los aficionados al baile flamenco tuviesen su festival y disfrutaran de él. Como bien ha dicho Ángel, dentro de lo que son los palos que se van a tratar y se van a bailar este año, pues se va a trabajar Alegría, se va a trabajar Seguirilla, se va a trabajar también Tango, un fin de fiesta por tantos tangos. También se va a realizar este año, se va a volver a realizar, y este año metiéndole a Pedro Montesinos con la guitarra también directo y el violín, un tema que se hizo hace dos años y que la gente nos lo ha vuelto a pedir y que se podía repetir este año. Y lo vamos a hacer, que es un paso a dos, con nuestro, con Juana, que lo va a hacer en directo. Y creo que es uno de los números que gustó mucho hace dos años y por eso este año queremos volver a repetirlo. También incidí mucho en lo que es la puesta en escena y lo que es el vestuario, el vestuario que se va a utilizar. Cada año intentamos que romper un poquito con lo que es la línea y la escenografía. Y en este caso, pues este año todo el vestuario que se va a utilizar en gamas de negro, de violeta, de mostaza, en unos tonos sobrios para lo que es un festival de baile flamenco y creo que el cual puede quedar bastante vistoso y muy original. Nada, tan solo agradecer, como ha dicho Ángel al ayuntamiento, por contar con nosotros un año más y porque la cultura en Linares y en este caso el flamenco siga subiendo y se siga trabajando y desviviendo. Gracias por ver el video.